¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! Vamos a ver que esto se va haciendo Vamos a ponerle jugabilidad Editorial lineal Jugar la partida ¿Rol? Pues la jugabilidad El motor también es importante Vamos a hacerlo así A ver Parece que te encuentras En graves problemas Aceptar Recibir 88K Vale Esto va a ser duro ¿Eh? Diseño de nivel La IA Menos Vale Vale Vamos a aceptar El préstamo Que es lo que tendríamos que haber hecho La última vez Pero no lo hicimos Porque así soy yo Chicos Diseño del mundo Importante se ve Recuerda Sonidos importantes también Venga Lo conseguimos Lo conseguimos Podemos hacerlo We trust We trust in me Confiar en mi Vamos a dejar que se solucionen Los bugs Y a ver si nos soltan Algún puntito más Hoy Vena La master Vale Vena O sea A pene Vamos a ver si nos dan Algún puntito más Que es importante Vale Parece que no Terminar Vale Nuevo reconecto Parece que ha sido un buen juego Ha sacado muchos puntos De investigación Y de esto A lanzar el juego Vamos a ver que tal sale esto Han llegado las primeras críticas De caballitos OP Please 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 A ver Dejadme un momento A ver Voy a beber agua Ay Podría haber sido mejor 6, 6, 7 y 6 Bueno No No está mal Vamos a ver cuánto vendemos Me he ido a vender mucho Para pagar mi deuda Uff Chicos Parece que por ahora Nos hemos salvado Pero muy épicamente Dios Vale 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 A ver Dejadme ver un momento Vale Bueno No Está bien Vamos a ver si podemos retener un poco más El El pago El pago A ver Vale Crece Vale Ha ganado Bueno Vale Bien Vamos a generar el reporte del juego Que hacemos siempre Y vamos a ver Ahora vamos a investigar algo más Como tenemos 23 puntos de investigación Vamos a progresar y vamos a investigar algo importante Vale Vale A ver Fuera Bien 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 Puntito Puntito Nuestro Vale Caballitos OP Uno Jugabilidad parece muy importante Vale La jugabilidad es importante Vamos a investigar Vamos a investigar Público objetivo Uff Muy caro Muy caro No 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 Vamos a investigar algo normal Vale Ciencia ficción Va Ciencia ficción me gusta Vamos a sacar un buen juego de esto Y vamos a crear un juego En cuanto investigamos ciencia ficción Creamos un juego nuevo Que a ver si nos sale bien la verdad Y podemos dar el pelotazo Y ya pues entonces si que podríamos pagar la deuda Etcétera Etcétera Vale A ver Se ha completado un sitio de investigación de ciencia ficción Eh Crear nuevo juego ¿Dónde está? Crear nuevo juego Eh Coger tema Ciencia ficción Elegir género Eh Acción Coger plataforma Vamos a comparar los derechos de la De la tele Me he quedado casi sin pasta Pero bueno Hay que hacerlo Y el juego se va a llamar Eté Eté Por ejemplo Elegir motor Mayor Z Versión 1 Gráfico 2 de Versión 1 Eh No puedo hacerlo No Va Va Esto tiene mala pinta Nada tío Es que Mierda tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tan difícil la mierda? Esta La última vez que jugué Hice una empresa perfecta Ay Puta Lo importante del juego de acción Es matar Matar y matar más No en realidad no Pero no lo sé Tengo que intentar hacer algo No puedo quedarme en la bancarrota Bueno Vamos a ver Por favor No te quedes en la bancarrota Por favor No te quedes en la bancarrota Por favor Por favor Limpia los bugs Y vamos Venga Sácame un buen juego Dame un buen juego Oh Tengo que aceptar Chaval Es que claro Tío Me Dios Estoy lleno de préstamos Hasta las orejas Me tienen que salir Muy buenos juegos Con muchos puntos Estadística reciente Que el gobo Está prendiendo Puerta de mercado Frente a los fabricantes de PC Vale 158.000 En 3 meses En serio Imposible No, no lo consigo Por favor Esto tiene que sacar ¡Sí! ¡Toma! ¡Dios! Me encanta Dios Sí, menos mal Me alestó a vender un huevo No sabéis la alegría Que acabo de tener después de esto Voy a poder pagar la deuda Y todo Mirar chicos Que voy a poder pagar Pagaré Voy a poder pagar Tío Menos mal Chaval Necesito agua Se ha descontado De tu cuenta La cantidad Pero míralo Por fin Y ya no tengo deudas Gigi ¡Ay! ¡Uy! Un invento ¡Hostia! La Game Boy Vale, fuera A ver Vale, vale Esto ha vendido bien ¿Eh? Genera reporte del juego Vale, vale Se ve que sacar esto en la test Ha dado bastantes puntos Se ve Y bueno Pues vamos a dejar que esto se... Vamos a hacer otro juego en la test ¿Vale? Vale Vamos a ver lo que nos dicen No está ahí sin completo Ciencia ficción y acción Es una buena combinación Es una combinación muy buena Diálogos parece ser Nada importante para este tipo de juegos Plataforma Vale Acción test De acuerdo Vale Vamos a investigar Eh... Público objetivo Juegos casuales Tutoriales de juego Sonido mono Vamos a investigar el sonido Iniciar investigación Me he gastado bastante dinero Pero bueno Yo creo que nos va a venir bien ¿Se han contado tu cuenta bancaria? ¿Se han contado tu cuenta bancaria? Bueno Me puedo suicidar Crear un nuevo juego Y coger tema Alienígenas Aventura Plataforma Test Elegir motor Mayor C Vale chicos No pasa nada Podemos salir de esta Podemos salir de esta Vale Fuera Jo Me niego Me niego a perder Mayor C Esperar Bueno Para lograr un momento Ahora volvemos ¿Vale chicos? Vale Estamos aquí de nuevo Vamos a intentar una cosa A ver Contratos laborales Vamos a intentarlo Chicos Hay que intentarlo Hay que hacer esto Porque si no La vamos a liar Parda Venga 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 tío Puntos de tecnología Dale Dale Tecnología Bien Lo conseguimos Vale El trabajo está bien 16k Vale Vale Vamos a hacer más trabajos Venga chicos A ver Contar contrato laboral Vale Tres semanas Vamos a intentarlo Venga No Este no da tiempo No da tiempo O si Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor No 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 La lío La lío La lío La lío ¿Sabes? Esto es lo único que puedo hacer ahora Si no la voy a liar mucho tío Es que No Tengo que intentar salir de esto tío Que si Industry report Bueno No hay investigación Marketing Vale 4 3 2 1 Lo conseguimos Vale ¿Creéis que podemos hacer algo? Es que a ver A escoger tema Por ejemplo Ciencia ficción Roll Aventura Alienígenas No Peces Peces Nada Tengo que hacer lo más barato posible el juego A ver Dejadme Que no me deja Seleccionarlo Siguiente Tengo que hacer algo que sea muy barato Fuera No puedo eh Es que a ver No puedo Jugabilidad Motor Emisiones No Motor Vale Ya os digo Esto va a ser muy difícil salir de esta Mira 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 Dos puntos de tecnología Tío De diseño y uno de tecnología Vaya Mierda me va a dar este juego Pero oye Mejor que nada es Diseño de nivel Parece ser importante Esto No Esto No es importante Vamos así Vamos a darle un poco Por qué caso Vale Vale Vamos a darle el sonido básico Por qué no Es que sí No Vamos a ver Vale Cuando tengas un millón En efectivo Podrás pasar al siguiente nivel Vamos Vamos a ver Si nos dan algún punto más Uff No se yo Pero lo único que vamos a hacer Para intentar salvarnos Chicos Si no habrá que empezar Una nueva partida De cero Y ya está Vale No está el juego Recemos todo Rezar en vuestras casas Atarme vuestra energía vital Han llegado las primeras críticas Del juego Siete A ver Estoy perdido Estoy perdido Estoy perdido Bueno Mira puede vender Y todo Necesito que venda Necesito que venda O sea Si no estoy perdido Perderé todos los fans Que quieras Pero necesito dinero Que necesito dinero No hay otra ¿Sabes? He tenido que hacer El peor juego Que se ha hecho Y mirad lo que tengo Si es que no tengo Para hacer juegos Tío O sea Apenas tengo Por lo menos He podido recuperarme Vamos a hacer Un reporte de juego Porque Por lo menos Nada tío Pero no sé Que hay que hacer ahora Es que Es difícil ¿Eh? Difícil Es difícil Vamos a ver Vamos a sentar Es que quiero Intentar mantenerme Vale Vale Vamos a hacer otro juego Barato también Claro Da igual Alienígenas Simulación No Más falta virtual Simulación Coger plataforma PC Elegir motor Mayor CTW1 Perros Ya está Siguiente Basado en texto Ahí Vale Esto va Me va Voy a perder fans Pero a saco O sea Va a ser como Venga Hasta luego Diseño de nivel La IA Bueno La IA está bien Y los diálogos nulos Sabes Es una simulación Los fabricantes De hardware De hardware No de hardware De hardware A ver Bueno Puede salir bien Y todo esto Vale Así Vamos a limpiar Vamos a limpiar errores Y a ver si nos da Algún puntito más Y esto puede salir Incluso bien Vale Terminar Bueno Puede salir bien Vale Vamos a ver A ver Hostia Han llegado las primeras críticas Del juego Bueno Esto me puede sacar De la maldita bancarrota Por fin Por fin Ah Bien Bueno Con esto voy a vender bastante La verdad Con estas críticas Aún así voy a vender bastante Y mira que he hecho mal el juego Podría haberlo hecho bien Sabéis Imaginaros Ya si lo llego a hacer bien Lo que me ha costado Por favor Salir de esto Ha sido difícil Oh Menos mal Es que ha sido difícil Salir de esta Pero bueno Oye Por lo menos Lo he conseguido al final 117.000 Vale Ya puedo hacer juegos buenos Ya puedo hacer juegos buenos Vamos a investigar Y hacer un reporte del juego Y Eso digo Como ahora puedo hacer juegos buenos Pues podemos ponerlo con algo bueno Y ya podemos volver a estar tranquilos Evolución Espacial Espacial Vamos a hacer un simulador espacial ¿De cómo se me juega este? A ver Dejadme un momento Hostia Tengo que jugar a Juanpa Tío El Space Engineers Hostia Es que no caiga Macho A ver Eh Space Engineers Space Eh No sé si se escribe así Me da igual No sé si se escribe así Me da igual Dejadme en los comentarios A ver Espacial Espacial Simulación Plataformas A ver Voy a hacer aventura Aventura espacial En el PC Mayor Z Gráficos 2 Versión esto Vale Vale O la parte de la historia lineal A ver Motor Vale Me da igual que no sea así el juego en verdad O sea Solo por ponerle un nombre para guiarme un poco de los juegos Diálogos Diálogos Diseño de nivel Y la IA Tonta Vale Diseño de mundo Vale Parece que está pidiendo bastantes puntos al final y todo Vamos a dejar que esto consiga puntitos A ver Dame algún punto Ahí Suéltalo todo Terminar Vale Subido de nivel Lanzar el juego Vamos a lanzar el juego Mejor experiencia de usuario Vamos a ver Seguramente la nota no sea muy alta Incluso yo diría que puede ser de 4 solo Ah Oye Hostia Hostia Cuidado Un 7 7-9 Hostia Esto va a ser un puto pelotazo Vale Vale Me gusta Me gusta Me gusta Space Engineers Space Engineers Que claro Como lo juega Mayor Z Ya lo compra todo el mundo Lol No pero mola Mola Me he recuperado De mis cenizas Ven anunciar Oh La La oasis Lol Dinero 300k Vale Vale Ahora puedo hacer algo muy guapo Ventas Más 12 fans Ya tengo 1000 fans Bien 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 Claro Cuanto más fans Más vendes A ver Vamos a generar un reporte del juego Space Engineers Vamos a generar el reporte del juego Y vamos a empezar a investigar cosas chetas Ya para poder hacer Muy buenos juegos Space Engineers Ya no está en el mercado Vale Vamos a A ver Espérate Que no se termine el reporte del juego Vamos a ver Espacial aventura Submisión de acuerdo Gráfica parece ser muy importante Para este tipo de juego Vamos a generar otro reporte del juego De perros La verdad es que para lo que me ha costado el juego Está bastante bien haber ganado Todo lo que he ganado Desencrito el mensaje Esta es una oferta muy especial Hace poco nuestros agentes Pidieron prestada cierta información Que te puede ser útil En caso de estar De vuelvo a esta oferta 54k La ubicación de uplink Hmm Vamos a aceptar Venga Me da igual si es verdad o mentira No tendría que haber hecho eso Ahora que lo pienso Pero bueno Me da igual Vale Vale, vale Crear nuevo juego O vamos a crear motor propio A ver No No, no, no Hostia que cuesta muchísimo Primero vamos a investigar ¿Vale? Investigar Eeeh Mmm Mejor experiencia del usuario Vamos a ver Vale Si investigar con éxito Mejor experiencia del usuario Eeeh Crear nuevo juego Escoger tema Eeeh Piratas Elegir género Roll Buenas combo Eeeh Vamos a ponerle Pirates Piratas de Agua dulce Por ejemplo No se Pirata Roll Eeeh La En el PC En la En el PC En el PC Si Elegir motor Mayor CTV1 Si Comentar desarrollo Vale Vamos a ver Jugabilidad parece importante Transmisiones menos Motor menos Dentro Cuando pueda El Assassin's Creed No os preocupéis Pero para eso hay que tener Multiplataforma Etcétera Etcétera Diálogos Vale Vamos Esto no tiene que ser Un juegazo También Necesitamos juegazos Ahora Es lo que se dice Al principio Ya me he conseguido Remontarme La verdad Es que no lo he hecho Nada mal Me siento Cuidoso de mi mismo A ver Vamos a ver Bueno Venga Que tú puedes Vale Vale Bien 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 A ver Puntito Vamos a esperar Que esto se Un poco A ver si notar Un puntito También aparte Míralo Es tecnología Ahí Un poquito Más de diseño Termina Vale Ha subido A nivel 3 Lo que no había subido Excepto Excepto los gráficos 2D Lanzar el juego Vamos a lanzar el juego Nuestra investigación Encerca Sencidad Tiene algún mejorado 6,2,3 niveles Mundo abierto Mundo abierto Mundo abierto Me interesa Para hacer un RPG Bueno Han llegado Primeras críticas De piratas De agua dulce Por favor Un 10 Un 10 Por favor Por favor Darme 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 Todos Dieces Darme Todos Dieces ¿Qué? Hijo de puta Game Hero Sois unos cabrones Los de Game Hero Puto Game Hero Me ha dado un 9 ¿Eh? Todo Hashtag Game Hero No molas No Hostia 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 Eh Mudarse Mudarse Porque yo lo Que mira esto Tío Mira esto Por favor A ver Por favor Pero ¿Cuánto va a vender Este puto juego? Pero que Yo lo he hecho Pensando Que iba a ser Un Un 2 Segundo Lo tal del mercado El juego El juego Es recientemente publicado Pirata de Agua Dulce Es un éxito Es sorpresa entre los jugadores La diseñadora Mayor Z Gaming Es más bien nueva En la industria del videojuego Pero estamos impacientes Por ver que harán a continuación Oh Si no Mira Que puto amo Ahora tengo que buscar gente Dos millones ¿Eh? Eh Dos Millones Como uno Y yo que estaba Hace un rato Estaba en la bancarrota Ocupar vacante Vale A ver Vale Ah Que tengo que hacer el curso Yo Vale A ver Primero Generar reporte de juego Este Pirata de Agua Dulce Ya no está en el mercado Vale Diálogos es muy importante Entrenar Administración de personal Vamos a ver Vamos a ver Vale Bien hecho Ocupar posición Ocupar vacante Vale Vamos a ver Un alto presupuesto Aumentará tus Vale A ver Presupuesto 200k Algoritmo complejos La búsqueda vacante Se ha completado A ver Vale Parece Mayor Se ha trasladado A una oficina Situada En un conocido Parque tecnológico Ya lo busca empleados La compañía conocida Por juegos como Pirata de Agua Dulce Y ET Funcionaba hasta ahí En un garaje Uno de los muchos fans De Pirata de Agua Dulce Comenta No puedo creer Que no tuviera Una buena oficina Hasta ahora Ni que los juegos Fueran creados Por una sola persona Estoy impaciente Por ver Sus futuros juegos Tiene mucha tecnología Este cobra 24 al mes Tiene rapidez 120 Rapidez 366 Rapidez 134 9k al mes 9k al mes Tiene investigación 178 Vale Me voy a cagar con este Contratar Felicidades por tu primer empleado Normalmente si no voy a dar Los datos de un empleado Curso de bienvenida Para acelerar el proceso Vale Vamos a Entrenar Curso de bienvenida Al equipo Vale Pues ves esta barrita Esta barrita Es como que Tienen que acostumbrarse Al trabajo Vamos a hacer que Mi personaje Investigue Eh Mundo abierto Ni invento La Tese Nes Nes Ay Dios Que tonto que soy Por favor A ver Entrenar No Entrenar No Hay diferentes Entrenamientos disponibles Vale Fuera 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 Vamos a Investigar Tú vas a investigar Los juegos medianos No Diálogos mejorados Diálogos mejorados Vale Completar Una Investigar Vamos a Investigar Tuya De juego Vale A ver Tú vas a Investigar Un tema Miedo Miedo Vale Vale Bien 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 Vamos a Hacer sufrir A las Nenitas No Vale Vamos a Ver Costes Mensuales Vale Completado Tuya De juego Completado Miedo Vale Vamos a Crear Un nuevo Juego Espérate Vamos a Esperar A que El tío Este Vamos a Darle Un Entrenamiento Porque Quiero Que se Acostumbre Gamedev Gems Hoy fue lanzada Vamos a Hacer un juego En la Super Nintendo En la Super NES Hola Jefe Tengo Un talento Para la Seguridad Vale Si Invertir 50k Gracias Jefe Ya mismo Me pongo A trabajar Vale Le está subiendo El diseño Como veis Eso es Bueno Este tío Necesita Diseño Tiene Mucha Tecnología Pero Poco Diseño Vale A ver Más Dos Más Dos Bien Bien Vale Bien Pues Ya podemos Crear Un nuevo Juego Vamos a Escoger Tema Miedo Elegir Género Simulación Coger Plataforma El PC Vamos a Siguiente En el PC Sí Vamos a Sí En el PC Espérate Espérate Entonces Llamarlo Vamos a A ver Eh Cágate Lorito Mátame Camión Lol Estoy fatal De la Cállate A ver Eh Vamos a Ver Historia Misiones Jugabilidad Motor Vale Lo Lo Vista Tenemos Estamos Trabajando Por lo Que nos Van A dar El Doble De Puntos O Bueno Si no El Doble De Bastantes Inteligencia Artificial Diálogos Aun así Me iría pillado Otro Empleado Que tuviera Mucho Diseño Porque Voy a Tener Mucha Tecnología Pero Poco Diseño Diseño De Mundo Gráficos Importantes Sonido Menos Bueno Sonido En un Juego De Miedo Sí Que es Importante Pero bueno Ya no puedo darle Para atrás Joder Tiene mucha Tener Tengo Opiado Un Enpleado Oh La Playstation Va a salir Ya Vale Fuera 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 Vale Parece Este Este parece El fin De la Play System Vale Voy a terminar Joder Es que Solo hay Tecnología Vamos a lanzar El juego Vamos a ocupar La vacante Vale Ya Venga Fuera Presupuesto 300 Por ejemplo Vídeo Demonstrativo Empezar a buscar Vale Un 6 Es bueno Es bueno Esto va a vender 5 Tiene sus momentos Un 7 Una buena experiencia Y esto le hará un 6 Vale Vale Pues entonces Esto va a empezar a vender bien Seguramente consiga otro millón Prácticamente por ahí Otro millón Más o menos Dentro de 3 meses La T se retira del mercado Este Contratar El Elias 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 El Elias El Elias Vamos a darle el curso Este De bienvenida Al equipo Vale Pues tampoco Ha hecho Tanto dinero Al final Vamos Tú investiga Anda Investiga Y investiga Viaja en el tiempo Bien Hola de nuevo Escuché que la serie Muy bien El negocio De los juegos Y su personal Vale Los contratos medianos Vamos a investigar También Editor de niveles Tú Julio También Juegos casuales Vale Vamos a dejar Que investiguen Sin embargo Está vendido Poquísimo Tío Este es Vale A ver A ver 243.000 En ventas Pues chicos Vamos a A dejarlo por aquí A ver ¿Puedo guardar partida? A ver Guardar Vamos a guardar partida Y bueno chicos Espero que os haya gustado Si ha sido Darle like Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Gracias!